que es un tema que es la consecuencia de la bancarización. Es decir, yo hace tiempo que veo que el mecanismo, el objetivo de esto es, primero, darle primacía al capital financiero en toda la vida, es decir, que todas nuestras vidas pasen o sean controladas, todas nuestras operaciones económicas sean controladas por el capital financiero, por el sistema bancario, y además, que el sistema bancario público pierda preeminencia frente al sistema privado. Yo esto ya lo vi pasar en el banco hipotecario. Casualmente, durante el periodo de gestión de Polgar, el mercado de las hipotecas, en el cual tenía monopolio el banco hipotecario, pasó, el banco estuvo trancado un montón de tiempo en una reestructura, cuando volvió la reestructura, el mercado de las hipotecas por inmuebles ya había entrado el sistema financiero privado. Y acá va a pasar lo mismo, la posición dominante que tiene el Banco de República, cuando termine esta reestructura, donde no tenés cajero, no tenés sucursal, no tenés esto, no tenés lo otro, no te dejan sacar más de tanto, va a llevar a que otros bancos, hasta por ponerle nombre y apellido, el escotia, termine quedándose con una porción del mercado mucho mayor. A mí me hace mucha gracia cuando él dice que el Banco de República aumenta, es decir, incorpora gente. Claro, si los llevan maniatados, si no hay más... Es decir, claro que todos los bancos van a tener más clientes, porque la ley los obliga a estar. Ahora, me da la impresión de que esa gestión termina en que el Banco de República va a perder peso en el mercado y se va a privatizar. Y eso es coherente con... ese es el espíritu de la bancarización. No es para que el Banco de República se vuelva poderoso, que el sistema financiero promueve la bancarización en todo el mundo. Ese es, para mí, el eje. Gustavo dice, el tema no debería ser la defensa de los puestos de trabajo, debería ser el servicio de banca pública en todo el país, particularmente en las pequeñas localidades y usuarios de API. Bueno, pero es que el deterioro de esas cosas es la que va a llevar a que la gente opte por otras opciones bancarias. Y para mí esto es coherente. Cuando se bancariza, se bancariza con esa intención, porque esto no es una idea que surgió en Uruguay. Lo que pasa es que en el planteo que hace este oyente, Gustavo, y en el que hacen varios oyentes, está de por medio el énfasis en que el Banco de República es un banco del Estado. Y que, por lo tanto, tiene que asumir un tipo de servicio que no necesariamente le corresponde a un banco privado. Estamos de acuerdo con eso. El ineficiente y no rentable. Eso tiene costos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso tiene costos. Lo digo a raíz de otro mensaje, el de José, que señala, el proceso de digitalización de los bancos se está haciendo en todo el mundo desde hace años, finalmente está llegando a Uruguay. El Banco de República funciona con mentalidad privada, debe dar ganancias y, por ende, deben hacer los cambios. Las sucursales son un costo muy grande dentro del funcionamiento. El Banco de República encara esta reestructura para seguir siendo el primer banco. Si no lo hace, perderá la carrera contra los bancos privados. Para mí es justamente lo inverso. Hay un brete ahí, ¿no? Si tú no das buenos servicios, si tú no sos abierto al público, no le resolvés los problemas a la gente, vas a perder los clientes con toda lógica. Hay una cosa que dice, Polgar, en la entrevista que tú le hiciste, cuando dice, da como presupuesto que el Banco de República tiene que dar ganancias, que la gente espera que el Banco de República dé ganancias. No, el Banco de República es un organismo público, lo que tiene que es brindar servicios financieros al menor costo posible. ¿Por qué tiene que ganar igual que un banco privado? Es decir, hay un problema de concepción. Cualquier organismo público no tiene por cometido dar ganancias, tiene por cometido dar un servicio a la sociedad. Entonces, cuando administran esto con criterio de banco privado y entonces suprimo esto porque no me es negocio, bueno, pues estoy matando a una localidad. Pero hay de por medio la hipótesis de que el Banco de República debe dar ganancias por varias razones, ¿no? Primero, el Ministerio de Economía y compañía esperan ese dinero para acomodar los números fiscales, ¿no? Pero es un tema ideológico, no es un tema institucional. Segundo, pensemos en el Fondes. El Fondes se creó en el gobierno anterior. Es las ganancias. ¿Y cómo se financia? Con una parte de las ganancias del Banco de República. O sea, la hipótesis es que el Banco de República tiene ganancias y entonces es a partir de esas ganancias que existe el Fondes. Claro, pero es una hipótesis ideológica. La Constitución no dice que el Banco de República existe para generar ganancias para el Estado. No, no, pero estoy hablando de lo que ocurre en la práctica. Claro, pero un director que... Primero tiene que empezar por explicar por qué piensa que el Banco de República tiene como cometido dar ganancias en vez de dar un servicio, de ser un banco de fomento, ¿no? Hay que entender que acá hay reformas que se han hecho con la idea de privatizar servicios. Samuel Blixen ha sido bastante claro en la investigación sobre este fenómeno, en unas crónicas que ha hecho. Por ejemplo, el sistema de salud, la reforma del sistema de salud se hizo con idea de aumentar la cantidad de usuarios del sistema privado y disminuir las del público. Esa fue la cabeza. Y yo creo que esto es lo que está... La reestructura del Banco Hipotecario, lo dije ya, bajo la dirección de Polgar, se hizo con esa misma intención. Es decir, que el sistema financiero privado entrara en el mercado de hipotecas, donde antes ni picaba, porque el Banco Hipotecario tenía todo. Y ahora me parece que esto es la idea de que parte del mercado del Banco de República sea ocupado por bancos privados. Digo, me parece que no hay casualidades. Y creo que ese discurso es falso. El discurso de que estamos ayornando al Banco de República para que sea más competitivo. Cuando terminen de ayornarlo, la gente... Yo digo, la verdad, acá en el centro, para hacer cualquier operación bancaria, si querés hacer... Tenés que hacer un curso, porque queda solo una, creo, que hace... Que tiene cajero humano. Es decir, si querés hacer cualquier operación, tenés que ir allá a la calle Uruguay. Antes había una por todos lados. Ahora son cajeros que podés sacar 10.000 pesos. Se vuelve complicado. Eso no favorece en absoluto el crecimiento de la clientela. Sobre todo cuando es una clientela de, digamos, de pocos recursos, que a veces necesita dinero en efectivo para hacer operaciones, para hacer compras. No pagos, ¿no? No. No.